La barranca ubicada en la colonia Primavera se ha convertido en un foco de infección para las familias que viven alrededor de ella. Los vecinos comentan que los malos olores que expiden las fosas sépticas, la acumulación de aguas negras, así como la acumulación de basura, detonan la propagación de insectos y animales en la zona. Y luego si vienen y tiran sus animales o la gente se le hace muy normal venir y tirar cualquier basura, entonces pues sí luego huele mal, ni ni siquiera lo tapan, ya nada más vienen y tiran toda su basura ahí. Ya la barranca no está como antes, ya se llenó por lo mismo de que ya toda la tierra corre y se llena aquí, el agua viene y se viene por acá. Los afectados de la calle Amapola y Dalia señalan que desde que realizaron la pavimentación de la avenida del Rosal, las coladeras de la zona más alta se saturan y desbordan, por lo que el agua del drenaje corre directamente hacia las calles sin pavimentar, afectando el paso a los hogares. No sé si le tapan coladeras allá arriba y empieza a salir agua y huele mal, es lo que está pasando ya con esa tubería que pusieron ahí. Que vengan y lo vean porque como no viven aquí, no se preocupan. La fauna nociva también es otro problema que día a día se incrementa y el gobierno local ha ignorado las peticiones de las autoridades auxiliares de apoyar con maquinaria para realizar jornadas de limpieza en la zona, toda vez que la lateral de la barranca es un paso necesario para que los niños lleguen a su escuela. Reportó para Canal 6, Edenismo Dragón.